Saludos a las autoridades presentes, colegas intendentes, señores diputados nacionales y provinciales, miembros de las fuerzas de seguridad, representantes de las comunidades religiosas, representantes de las colectividades extranjeras, a los señores embajadores que nos visitan hoy, miembros del equipo municipal, comunidad en general. Es para mí un gran honor compartir una vez más aquí reunidos este encuentro conmemorando, en este caso el centésimo décimo aniversario de la Fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña. Como siempre manifiesto, los aniversarios son posibilidades para realizar balances, para mirar hacia atrás el camino recorrido que nos ha traído hasta hoy. Rememorar es un acto de agradecimiento, de reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que nos dieron la organización en este pueblo. Presidencia Roque Sáenz Peña, hoy a 110 años de la llegada de los primeros pobladores, creo que se impone seguramente un balance positivo. Hoy venimos a honrar todo aquello que ha transcurrido hasta hoy. Bien planteaba recién el vecino Ricardo, la gesta de aquellos primeros pobladores en un marco muy difícil, donde en estas tierras no había más que monte para explorar. Y un concepto que ha planteado claramente, va a alcanzar para todos. Suelo generoso, si los hay, y bien él también dijo, el sudor volcado aquí a lo largo del tiempo también ha sido más que generoso. Y hoy reconocemos esa tarea y ponemos en contexto los factores que dieron origen a Presidencia Roque Sáenz Peña. La República Argentina, atravesando un momento de expansión, el ferrocarril cruzando de este a oeste estas tierras, el ejército de sur a norte, y el coraje de aquellos civiles que vinieron aquí en muchos casos sin nada, de diversas partes del mundo, y muchísimos decidieron quedarse. Y entre todos, construyeron, haciendo cada uno su aporte, una identidad común, que hoy, para el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, es importante preservar en el tiempo, incentivar y conservar. Elegí para esta ocasión también homenajer aquello que todos estos hombres y mujeres tuvieron en común a lo largo del tiempo, que es su sentir Sáenz Peñense y la ciudad que han forjado. Pero querría antes de leer ese mensaje hacer algunas consideraciones en relación a la ciudad del presente. Como siempre aclaro, mi visión de Presidencia Roque Sáenz Peña seguramente carece y bastante de objetividad. Soy un enamorado de este suelo que defiendo y en el cual creo prácticamente ciegamente. lo mismo que en cada uno de los habitantes de esta ciudad. Para mí hoy la ciudad aún mantiene esa energía inicial, por supuesto afectada seguramente por los avatares de la incertidumbre económica que sobrevuela la nación, pero siempre los sáenz Peñenses hemos tenido esa impronta de buscar resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Y he intentado humildemente imprimir también a nuestra gestión municipal esa misma decisión. Y es así que hemos tratado de enfrentar todas las dificultades que se nos han ido presentando a lo largo del tiempo. No sólo en mi gestión, la que me toca actualmente conducir, sino también en las gestiones anteriores. Pero hay algunas cuestiones que de alguna manera ralentizan ese crecimiento exponencial y nos bajan de alguna manera esa potencialidad a la que vengo haciendo referencia. Y tienen que ver con algunas cuestiones que quizás desde el Estado municipal en soledad no sea del todo posible que resolvamos. Y se lo plantee en la mañana de hoy al señor gobernador de la provincia. Él me manifestó que iba a haber algún representante del gobierno provincial en este acto. No lo ha habido, pero de todos modos les hago saber que hemos contado en la mañana de hoy con la visita del señor gobernador a quien le hemos planteado algunas de las cuestiones a las que voy a hacer mención. Una tiene que ver con que los aspeñenses seguimos siendo un pueblo que todavía luchamos a diario con dificultades muchas que podrían sonar básicas en los tiempos que corren. Una es el servicio de agua potable. Hay muchos rincones de la ciudad donde todavía no existe. En otros se plantea con cierta irregularidad. Es una cuestión que necesitamos los aspeñenses que se resuelva de una vez. Estamos esperando la concreción del segundo acueducto. Esperamos que se concrete más pronto que tarde, por supuesto. Tenemos un gran problema en relación al servicio de cloacas. Basta recorrer la ciudad en cualquier época ya sea de lluvia o de sequía y veremos que el sistema se encuentra colapsado en muchos puntos. Es un tema también pendiente el cual por el volumen y magnitud de su obra es bastante poco probable que el municipio pueda absorberlo y llevarlo adelante en soledad. Seguimos esperando la puesta en marcha de nuestro aeropuerto. Un aeropuerto que es propiedad del gobierno de la provincia y que para estar plenamente operativo requiere algunas inversiones. Como siempre que planteo una necesidad o alguna cuestión faltante hemos puesto a disposición del gobierno también la posibilidad de realizar una tarea conjunto para llevar adelante esas inversiones con recursos propios de los sanfeñenses y encabezando de alguna manera si se quiere la lista de preocupaciones hoy los sanfeñenses sentimos un deterioro importante en el sistema de la seguridad pública. y venimos desde el municipio tratando de que se fortalezcan algunos eslabones de esa cadena donde el municipio no puede intervenir. Tenemos el compromiso de seguir trabajando en prevención. Estamos en este momento construyendo un nuevo centro de monitoreo tenemos más de 220 cámaras operativas en este momento que por supuesto seguramente en muchos casos no evitan que las cosas sucedan pero tienen una herramienta importante para el esclarecimiento y en muchos casos también aporta la posibilidad del monitoreo en tiempo real. Seguimos organizando a los vecinos colocando cámaras comunitarias que van a ser también posible observar en ese centro de monitoreo pero necesitamos una mirada distinta desde el gobierno de la provincia para incrementar la cantidad de recursos humanos con que las fuerzas de seguridad quienes siempre destacamos en su labor puedan llevar adelante una mejor tarea hoy realmente tenemos una faltante en ese sentido y tenemos un problema significativo en la prestación de los servicios de justicia tenemos el mismo número de fiscalías hace más de 20 años y también es un planteo que hemos llevado al señor gobernador al poder legislativo y al superior tribunal de justicia sé que hoy no nos encontramos para que yo les comente estas cuestiones venimos a honrar a la ciudad y la memoria de nuestros pioneros fundadores y de los saspeñenses a lo largo del tiempo pero quería plantearle estas circunstancias y por supuesto renovar entre ustedes el compromiso de seguir peleando como intendente por todas aquellas cosas que todavía resta lograr en presidencia roque saspeño en este centésimo décimo aniversario de la ciudad y en esta oportunidad que tengo para dirigirme a ustedes quisiera aprovechar para destacar a todos los saspeñenses que a lo largo de 110 años contribuyeron desde su lugar en mayor o menor medida y muchas veces de manera silenciosa a la construcción de nuestra ciudad porque presidencia roque saspeña existe gracias a ese aporte sostenido de tantos hombres y mujeres que han compartido a lo largo del tiempo valores como el trabajo la unión el sentido de pertenencia y de comunidad quisiera referirme especialmente a un grupo de personas que han hecho una contribución significativa como fieles representantes de estos valores personas que desde distintos lugares hicieron grande a nuestra ciudad Menolgo Díaz vivió la mayor parte de su vida en presidencia roque saspeña que fue su tierra adoptiva a donde llegó a los 16 años junto a su familia para trabajar en el algodón cariñoso fue el compañero de toda la vida de su esposa lupa sin saber leer y escribir comenzó a dibujar hasta alcanzar el máximo reconocimiento nacional e internacional por los rostros aborígenes que retrataba con sensibilidad y talento en el impenetrable chaqueño le gustaba tocar la guitarra que le había regalado su padre cuando era chico tuvo una hija Mónica y tres nietos Gonzalo Ariel y María Victoria con humildad y mérito artístico marcó la historia cultural de nuestra ciudad y por eso hoy a 11 años de su partida lo reconocemos hace apenas dos años nos dejó el ingeniero Federico Eduardo Caenel quien dejó una huella imborrable en Presidencia Roquesas Peña donde vivió durante 50 años junto a su esposa Eve tuvo cuatro hijos Evelyn Silvia Federico y José nueve nietos y un bisnieto su compromiso con su comunidad y con el bien común merece ser destacado así como sus valores y su personalidad afán era un hombre inquieto no había límites geográficos políticos económicos ni académicos para la misión que se propuso en su paso por esta tierra se destacó especialmente en el ámbito académico social y productivo con un impacto invalorable en el desarrollo de nuestra provincia quisiera destacar su voluntad y capacidad para generar acuerdos con distintos actores de la vida social el logro junto a la fundación CONINI del edificio propio del centro FUNDEC para combatir la desnutrición infantil en el Chaco es un hito que marcará las próximas generaciones del chaqueño por lo que hoy también le rendimos un homenaje Roberto Bracone conocido en la vida artística como Elio Roca nació humilde en una casa de piso de tierra en el ensanche sur de niño salía a vender pan hasta que se dio cuenta que ganaba más con las propinas que le daban cuando cantaba una canción fue siempre un amante de la música y del canto y del fútbol casi debuta en primera en el Club Ferrocarril Oeste a los 16 años se subió a un tren y se fue a Buenos Aires incansable trabajador es un símbolo de lo que puede llegar a ser una persona de origen humilde si se dedica a escuchar su voz interior grabó álbumes participó como actor en numerosas películas y telenovelas resultando premiado en varias oportunidades su popularidad cruzó fronteras pero también era un hombre que amaba su pueblo natal donde conoció y se casó con Gladys y tuvieron cuatro hijos Roberto Georgina Mariana y Paulina él era feliz en Sarspen su corazón palpitaba todos los días desde la frecuencia de LT16 en la mañana con él desde donde conectaba con su ciudad sus vecinos y su historia viajó por todo el mundo pero no amaba ningún lugar como amaba a Sarspen el pueblo que le dio todo hace pocos meses nos dejó un Sarspen con gran compromiso social el doctor Luis Horacio Lita tenía espíritu solidario hombre humilde siempre estaba dispuesto a ayudar al que lo necesitara casado con Graciela tuvo tres hijos Horacio Luisina y Luis Martín miles de profesionales de la salud del Chaco egresaron de la carrera de enfermería Virgen de los Remedios que él fundó en la UNO a lo largo de 60 años de ejercicio de la medicina contribuyó enormemente al desarrollo del sistema de salud de nuestra ciudad atendió a casi 17.000 partos durante su paso por la gestión municipal logró repatriar al Chaco y a Presidencia Roque-Saspeña en particular la fiesta nacional del Algodón fijando domicilio permanente en esta ciudad como pocos logró que su trayectoria política acrecentara su prestigio por su convicción su coraje y su compromiso con la vida de los saspeñenses hoy lo reconocemos Ena Gladys Carmen Menosi de Yanic o La Gladys como se la conocía aquí nació en 1926 en Saspeña se casó muy joven con el doctor Carlos Yanic a quien acompañó toda su vida brindándose ambos en cuerpo y alma por esta ciudad que querían tanto y donde criaron a sus hijos Carlos Alfredo y Bónica Gladys juntos apadrinaron a más de 350 niños humildes a la Casa de la Fraternidad al Club El Grano y a la consagración de Monseñor Ítalo Severino de Estéfano como Obispo de la Diosesis y San Roque fue una mujer pionera en su época en 1963 se convirtió en la primera mujer intendente de la República Argentina creía en la necesidad de dar fin a los golpes militares en el respeto a los derechos civiles y en el republicanismo su temperamento y su amor por esta ciudad le merecieron reconocimiento su templanza fue puesta a prueba muchas veces superando cada obstáculo como buena esa experiencia en este aniversario también le rendimos un justo homenaje a seis meses del fallecimiento de mi abuela Lidia Pesano quisiera aportar unas palabras sobre mis abuelos maternos Luis Gaña se dedicaron al comercio como empleados de grandes tiendas como la chaqueña la estrella como viajantes y finalmente con comercio propio el centro económico en la cuadra del 400 mi abuela Lidia de familia de los primeros friulanos arribados a resistencia llegó a Zaspeña en 1942 a nutrir el primer grupo de bachilleres del primer colegio secundario denominado Instituto Popular Secundario hoy Colegio República de Honduras en Zaspeña se encontraron y de su unión nacieron Luis Ángel Cristina y Alicia quienes también desarrollaron sus vidas mayoritariamente en nuestra ciudad la historia de ellos se asemeja a la historia de los abuelos de muchos quienes están hoy aquí generaciones enteras que participaron del crecimiento contribuyendo con sus acciones a ser grande a Presidencia Roque Zaspeña para todos ellos hijos de Presidencia Roque Zaspeña habiendo o no nacido en este suelo por su contribución a esta comunidad por representarla con honor y para tantos otros como ellos que han trabajado y luchado en estas tierras vayan a nuestro respeto cariño y eterno agradecimiento me toca el gran privilegio de ser intendente de esta ciudad marcada por estas vidas que hoy honramos y tantas otras que no lo hacemos por la injusticia que quizás representa elegir nombres propios para hacer una referencia nuestra visión para los próximos años rescata la trayectoria de tantos hombres y mujeres que han desarrollado sus vidas aquí que le hicieron grande forman parte de quienes somos nos da fuerza para enfrentar las adversidades y nos inspira a seguir avanzando queda para las generaciones presentes y futuras el desafío de honrar ese legado y el sacrificio de todos quienes nos han traído hasta aquí para finalizar quiero compartir con ustedes una poesía de Mario Nestorov maestro de escuela y gran poeta quien describa nuestra ciudad incluso sin ser saspeñense con un lenguaje muy nuestro cotidiano de entrecasa y por sobre todo con sincero cariño por este suelo con lo cual por supuesto me siento profundamente identificado viene Berneri y dice hazle un canto a Saspeña como no don Raúl si allí vive mi madre si allí mi corazón vagó seiscientas noches te recuerdo Saspeña acodada en las tardes te recuerdo además en tibia medias noches la calle 12 ardiendo de muchachas y luces Saspeña capital del algodón y todo en el centro del Chaco nos guías y reúnes me imagino a mi abuelo con la pistola al cinto por antiguos senderos ir para la ciudad en un forte heroico abridor de picadas y al acecho doquiera la flor de la maldad Saspeña que te amo porque tú me acunaste en más de un sueño loco que acaso ya murió hoy te veo gigante capital del progreso y parto hacia tus pagos por la ruta mayor pasearé por la calle más calle de las calles es decir por la 12 Saspeña florecida de vilas y de fábricas te condecora el alba te besa la quimera me iré para tus pagos algún día de fiesta rumbo a tu biblioteca fantástica de libros hacia el ritmo teórico de vinos y de amigos o centro de los campos más fértiles y ricos y por la pasarela volaré hacia el ensanche a evocar primaveras cariños cosas idas Saspeña así en el centro de mi alma que te quiere y en el centro del chaco Saspeña bendecida me iré una tibia noche ciudad que me has querido para verte de cerca para quererte más mi madre los amigos el asfalto y las musas Saspeña Saspeña para siempre qué más decir qué más feliz aniversario aplausos 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 aplausos